Bueno, vamos a ver entonces cómo terminó la partida de Mijael Tal, en este momento jugaba en las negras Recuerda jugar en torre B4, Tal dio el hack en F8 Y finalmente realizó esa jugada caballo E6 que por lo visto cumplía el deseo que su amigo le había comentado en el cumpleaños el día anterior ¿Por qué ganan las blancas con esta jugada? Ahora resulta que las negras tienen un problema bastante serio para defender este peón de G7 que está amenazado por dos piezas La dama y el caballo, las blancas intentan capturarlo con la dama haciendo jaque mate Y prácticamente no se ve ninguna defensa posible En realidad hay una tremendamente distante del peón que comienza con dama de 1 jaque, rey H2 y dama 1 Así la dama consigue defender el peón desde una distancia pues tremendamente lejana Pero ahora se aprecia por qué la jugada que hizo el jugador holandés, torre B4, representó una equivocación El motivo es que después de dar jaque de dama de F8, la jugada que hizo Tal Hay dos piezas negras que quedan amenazadas, jaque al rey y también la torre Entonces en la jugada siguiente Tal simplemente capturaría la torre y por lo tanto tendría un caballo de ventaja Lo cual es una ventaja completamente ganadora Y así el jugador holandés se rindió Bien, volvamos a la posición de la que surge prácticamente el final de la partida ¿Qué probabilidades tendrían aquí las negras de equivocarse? Bueno, en una partida de ajedrez esas probabilidades digamos que van y vienen según la posición Pero en esta en concreto ocurre algo bastante curioso y es que si echamos un vistazo por ejemplo con un módulo de análisis En realidad técnicamente las posibilidades de equivocarse aquí son muy, 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 muy escasas ¿De acuerdo? Esto en teoría Recordemos que simplemente el hecho de que seamos personas y estemos jugando el ajedrez implica que hay otros factores añadidos Más allá de la pura matemática de esas 16 posibilidades que ves ahí a la derecha que conseguirían muy probablemente un empate Prácticamente cualquier jugada de torre que no la pierda, por ejemplo torre b3, pues perdería la torre, el peón la capturaría Prácticamente cualquier jugada de torre por la columna b, torre b1 jaque, torre b5, torre b6, torre b7, torre b8 no porque estaría el caballo y se perdería Pero todas las demás jugadas conseguirían empatar, menos la jugada que realiza el jugador holandés torre b4 Igualmente mover un peón, por ejemplo a5 o h5 también llevaría un empate, puedes ver aquí a5 por ejemplo, h5 también Hay una jugada misteriosa que no aparece aquí, c6 también llevaría un empate pero c5 no Si eres un jugador de ajedrez podría ser interesante que trates de averiguar por qué esa jugada no lleva el empate Es algo misterioso que no aparezca en esta lista de la derecha Igualmente una jugada de rey cuidadosa, r8 también llevaría el empate Mover la dama a una casilla con jaque también proporcionaría un empate pero no a otras casillas en las cuales la dama deje de controlar este salto de caballo f6 Entonces el caballo saltaría y se produciría después de rey h8 un jaque mate en g8 ¿De acuerdo? Entonces técnicamente aquí probabilidades muy escasas de equivocarse si miramos simplemente una lista de jugadas amplia Pero torre b4 es prácticamente la jugada que parece más natural de todas También dar un jaque podría ser natural pero bueno aquí tuvo un poco de mala suerte con la posición del jugador holandés Por ejemplo si hubiera jugado torre b5 se produciría pues una posición muy parecida a la que hemos visto antes Solamente que la torre está ahí en esta casilla Dama hacke rey aquí dama a1 y ahora el blanco no tiene ese hacke de dama que antes le permitía capturar la torre De ahí que en caso de haberse producido esta jugada tal hubiera tenido que realizar lo que se llama un jaque perpetuo Un jaque infinito se podría llamar hablando de matemáticas también Con caballo f8 jaque el rey subiría arriba entonces caballo g6 jaque y así caballo jaque 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 con un empate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!